saludito mi gente doble electrónica en esta ocasión quiero hacer este vídeo y es sobre el uso del protoboard entonces estos vídeos de nosotros van van orientado a mis hermanitos que están estudiando electrónica y le voy a ser sincero cuando yo comencé a estudiar esto me fue de dolor de cabeza así que esto viene sellado por abajo o cuando menos trae ese aislante y simplemente disculpen la bulla simplemente lo protoboard lo que trata es de líneas horizontales y líneas verticales entonces en esta ocasión esa línea que usted ve ahí son líneas horizontales o sea ese positivo que ahí es positivo hasta el último punto el azul que está aquí está marcado como negativo con raya azul entonces esa línea es negativa hasta allá hasta la última y igualmente aquí igualmente aquí entonces esto orientado a lo que no saben de esto porque ya lo he experimentado conocen bien de esto entonces si lo vemos aquí miren es la línea positiva hasta acá línea negativa hasta acá si lo vemos por abajo vemos que son dos líneas la una y dos esto es para que usted ensaye con su circuito en casa entonces una manera también de que usted puede ir aprendiendo y cómo conectar es haciéndolo de esta manera me llamó la atención hacerlo porque a mí me dio dolor de cabeza y pensando yo en mi dolor de cabeza quiero dejarle esta ayuda a mis amados que están en el canal así que dios me le bendiga a todos mis 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 hermanos mis amigos lo que comentan y lo que no comentan entonces mire yo lo puse el multímetro en continuidad entonces qué vamos a hacer miren aquí yo puse una punta del multímetro y miren continuidad 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 y entonces lo hacemos aquí abajo vamos al otro igualmente o sea que en cada línea de eso se va a repetir lo mismo hasta el final entonces ese mismo proceso sería en este grande en ese grande hasta acá de hecho ya lo hemos dicho entonces simplemente vamos a hacer una prueba una prueba rápida con el multímetro en continuidad voy a coger una de este extremo miren voy a coger esa de ese extremo voy a coger una en el medio entonces ya ustedes saben y ahora si vamos a conectar algo positivo que sea en esa línea respetando la polaridad por ejemplo si te va a conectar un capacitor supongamos que de 10 voltios el capacitor electrolítico entonces te va a poner el positivo ahí y el negativo aquí y todo lo que va a poner aquí entonces va a ser negativo 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 y arriba positivo 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 porque si pone un inverso va a crear un colto y eso va a ser un boom boom entonces como ya hemos medido esa estaría de más volver a hacerlo arriba porque es el mismo ciclo es positivo negativo ahora nos quedan la barra del medio que es lo interesante no vaya a usted creer que cuando por ejemplo si usted va a estar trabajando con una fuente de 12 voltios usted le introduce acá la polaridad a lo positivo y lo negativo aquí entonces no piense usted ese va a estar energizado ese canal va a estar energizado hasta acá entonces igual pasaría aquí le pongo el positivo aquí y el negativo aquí y esa línea va a estar energizada hasta allá pero solamente voy a tener corriente aquí no voy a tener corriente en ninguna parte del bobar el protobobar perdón entonces si usted quiere por ejemplo agarra un jumper positivo jumper positivo a positivo jumper negativo a negativo entonces creo que no hemos entendido hasta acá y y y y y